Llevaron un contrabando a los Estados Unidos Pero al llegar a San Diego, todos fueron detenidos Tres eran los traficantes que el contrabando llevaron Les revisaron el carro, pero ni señas hallaron Al ver que nada llevaban, de los tres se disculparon Pueden seguir adelante, ya que suerte les deseamos En una pata postiza, que uno de los tres tenía Llevaban toda la droga, que vendieron otro día Muy felices se sentían, al tener la pata lisa Porque le daban las gracias, a aquella pata postiza Pero al tener el dinero, por la droga que llevaron Hubo una discordia entre ellos, en la ciudad de Chicago Y los encontraron muertos, pero no la papeliza Lo único que se encontraron, fue aquella pata postiza Just a momento Y aquí estoy muy felices Y aquí hay un discurso YouTube Bueno,패 que nos skip Por favor Q Todo lo único que se fait Y también y aquí hay un